Májelo Guarda la finestra ¡No se puede parar aquí! Estoy con vos Tengo tu derecha Campeando ¿Ves el ángulo de cruzado a tu derecha? Pasó otro Ya saben que estoy acá Van a salir pre-shuteando acá En cualquier momento me bajan ¡Hay golpito! ¡Má excusa! Tengo tu delito Tengo tu parte Tengo tu parte Tengo tu parte Pejadas Tengo tu parte Tengo tu parte Tengo tu parte No me hay colpito No me hay colpito Qui, 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 di ritro Preso Scusa Lui, lui Hay una granada falsa, ¿crees que me está pánico acá? ¿Me está pánico? Granada Mi corrieron, creo que está limpio, boludo Vamos por adentro, rápido, rápido, rápido Está limpio, ahí tiene el piso Vamos por adentro No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.